Escena normativa sobre un banco en el parque, primer capítulo 3 en mi libro A una vez la montaña y el valle. La mejilla de Ter acarició brevemente las yemas de los dedos de la pequeña Sio. La sensación fue clara para ambos. Ter aún no sabía ser acariciado y, por tanto, en todo momento acariciado. Es como que los dedos se abren en pétalos glamorosos que denuncian la sorpresa. Como Ter, las yemas de todos los dedos del mundo están desde siempre faltos de caricias. Sio se entregó a la dulzura de la propuesta. La mejilla de Ter recorría amorosamente los surcos de sus dedos rozando apenas, tocando y no tocando. Sio no podía sustraerse al espectáculo grandioso de toda la maquinaria que operaba para lograr estos tan delicados movimientos de la mejilla. La cabeza entera en movimiento, el cuello en atención máxima, hombros acompañando la danza. A medida que las caricias se hacen más lerdas e intensas, la cabeza de Ter se agranda y agranda a los ojos emocionados de Sio. Si cierra los ojos, hay sólo el tacto delicioso de la mejilla de Ter excitando las puntas de sus dedos que se llenan de cosquillas y de ganas de agitarse y se quedan quietos, doblegados por el placer liberado. Más al abrirlos, es como cuando visitó una fábrica de vasos de plástico y vio la moledora y la inyectora y otras más máquinas enormes que marchan sin cesar con precisión calculada. Y son opacadas por el vaso terminado de poliestireno traslúcido que entra casi en el puño sin esfuerzo. Ter es todo cabeza y cuello y hombros y en su rostro destacan cada músculo en tensión orquestada y la danza de sus ojos tras los párpados cerrados y el ritmo en que el aire entra y sale de sus narinas boscosas y su boca entreabierta que parece ir soltando libremente y sin esfuerzo el lastre de cuanto queda por decir sin decir nada. La mejilla de Ter se desliza suavemente por los dedos enhiestos de la pequeña Sio y se acurruca en el cuenco de su mano, mejilla tibia que llena y excede a la palma entreabierta. La mano de Sio, que venía de poner semillas en tierra, se estremece de placer. Las líneas que las hurcan abrazan los suvellos de barba rebelde que se colaron al acariciar de la mejilla. Cada falange de sus dedos se pega a la piel resbaladiza del rostro de Ter que se siente como el cosmos, como todo lo que hay, como bastante para la vida consciente de ser feliz. Y los dedos de Sio quieren acariciar y están sujetos como siameses a la palma de la mano, cuya seda ancestral de caricias despierta voraz al contacto de la mejilla atrevida. La mano de Sio se entrecierra sobre el rostro de Ter, suplica, apura la intensidad del contacto. Sus uñas coquetean con la epidermis frágil de los párpados, con el cuero resbaladizo que cubre la nariz y la frente. El meñique se atreve a rozar por fin el labio superior de Ter que apura el hallazgo y le succiona a la intimidad voraz de su boca. Al entreabrirse los ojos de Ter se revelan clavados ya en la mirada de Sio que le contempla sin parpadear, de ojos abiertos y boca abierta y oídos y narinas abiertos como nunca antes, devorando por separado el sabor de los enigmas y los enigmas sin sabor. Más de un minuto se perpetúa ese presente sostenido en la emoción intensa. El aire de la plaza se puebla de copos de nieve. Quieta su mejilla contra la tibia mano de Sio, pregunta a Ter, ¿cómo huele este color? Sio parece que escapa de la escena, su mano libre abraza de súbito a Ter que estalla en una lava de risa y llanto y su aliento caliente empaña los anteojos de Sio. ¿Por qué la risa? ¿Por qué el llanto? Urge Ter en un susurro. El llanto porque la risa y la risa porque el llanto tienta su suerte, Sio. Ter acerca su rostro al de ella apenas, sin rozarlo siquiera. Lo bordea hasta poner a la punta de su nariz en contacto con el glóbulo tierno de la oreja izquierda de Sio. Con toda la maquinaria en servicio otra vez, la nariz de Ter explora los límites externos de la oreja. Huele sus circunvoluciones y labios, se ubica apenas encima del cuenco del oído y para ahí, a inspirar y expirar lento, profundo, con deleite. En el oído de Sio que le siente ya todo él, preso y señor de su mente, hábil conductor de su tran de fantasía. Todo lo que pudiera guardar Ter para decirle, escapa en el aliento tibio de su nariz, hacia el oído medio de Sio. Ella no puede abstenerse de esa gema ardiente que libera un humo blanquecino, hecho como de hebras dispersas de algodón de ganado, que chorrean por dentro de su cuello y sanan y despiertan mares de ganas a su paso. Donan las espigas de su vientre madurando el grano que reclama la hora de la ciega y se aglomera copiosamente a las puertas del hornillo que le convertirá en rico pan. El silencio es suave, no trona, no aturde. Se suceden pequeños destellos, explosiones mínimas, a cada encuentro del algodón de la gema con algún nudo en los adentros de Sio. La respiración de Sio se hace larga y pesada, conteniendo las contracciones de su útero que emana un aroma confortante como de pan leudado. Dar anoche ya toda su luz, dejar que el mundo se alimente de su pan, tomar para sí la oscuridad y advenir el lugar de la noche. Ser así de feliz y emocionada la circunstancia en que la noche no puede llenarse que no de amor, aunque nadie se dé cuenta. Ter la abraza con suavidad, lleva lentamente su cabeza hacia atrás, la mira como preguntando. Los labios de él dibujan apenas, una tras otra, todas las preguntas pendientes en todas sus formas. Casi no se mueven, largamente se han extenuado las preguntas y perdido motivo, hasta ya no poderse pronunciar. Los ojos de ambos se encuentran, se hacen enormes. Las pupilas de Sio son polvo de esmeralda que filtra de a gotas un mar salogre. Las de Ter son la tierra de ella y los verdes que refleja, retoños de vida nueva, fermentando en el abrazo. Cuando se mira desde los ojos abrazados, no se ve ángulos en ningún lado. Las contracciones se hacen más fuertes, en un gesto de las entrañas, sobre la pantalla táctil de sus secretos. Sio deja escapar afuera de sí el deseo de parir, destella toda ella y el banco en que están sentados y luego el cedro a sus espaldas y los juegos para niños y los eucaliptos y los transeúntes. Todo empieza a latir para los ojos abrazados de ambos. Y el agua de Ter en las esmeraldas de Sio y la tierra de Sio en los ojos de Ter. La respiración de Sio se hace calma, imperceptible casi. Fecundada la matriz de su conciencia, ella es ahora la mente del ambiente que se apresta a parir a Ter y a Sio que dé la luz al mundo en sus benditas circunstancias. ¿Por qué la luz? se preguntó Ter en silencio. Porque la luz, usitó Sio al mismo tiempo para sí. ¿Has notado que desde aquí dentro se ve tal como es todo el afuera? preguntó Ter con emoción ausente de sorpresa. Es que inundamos de luz todos los cuentos, todos los cuencos y estamos a los confines de la afuera, junto a la puerta trasera de los mundos. En nuestras manos la tierra de la que todo germina y ahora mismo acabamos de nacer. La pequeña Sio alzó con suavidad su mano abierta mientras todo su rostro se hacía sonrisa espléndida, dúctil, capaz de cubrir y convertir su mundo. Pazó las yemas de sus dedos sobre la mejilla de Ter y le acarició rozándole apenas. Y mientras ella le acariciaba la mejilla, Ter la vio, la sintió por primera vez dentro suyo, forma fractal de lo que él sabe de sí. Abrió sus ojos con parcimonia en un gesto lleno de dramatismo. Posó un índice sobre el mentón de Sio y allí lo dejó ejerciendo una presión muy suave sobre la piel mientras su rostro se acogía al influjo de la sonrisa de Sio que sintió esa luz lechosa que trepaba desde las mandíbulas a dibujarse entre sus vísceras todo Ter y los mundos a que había dado vida. Lo sintió constituirse en toda ella y se halló de pronto alimentando de Ter al mundo recién parido. Y los cuentos de Sio y Ter son uno de los modos de los mundos uno de los modos de tus mundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!